Son imágenes que quedarán impregnadas en la memoria de quienes sobrevivieron a la furia del monstruoso huracán Iota. La fuerza naval realizó un recorrido en las comunidades que se vieron seriamente afectadas tras el paso del huracán. Les llevaban víveres. Hallover fue uno de los centros turísticos más atractivos de la región de la costa caribe norte. Quedó literalmente en ruinas. En Huerta únicamente se aprecia donde hubo viviendas habitadas por indígenas misquitos. El veino responsable me dijo que saquen a su gente porque ya viene la cerca. Entonces yo les digo, tantealo para salir todito. Por último hora, a las 5 de la tarde, ese último. Entonces el resto no quiere salir. Porque hay muchos lados que quieren quedar aquí. Nuestro recorrido nos llevó a una comunidad muy acogedora a 35 millas náuticas al sur de Bilgui. Pero a simple vista, su infraestructura le sacaba lágrimas de tristeza a todo aquel que avizoraba el escenario de las casitas colapsadas producto de las potentes ráfagas de viento. Hablamos de Hualpacicza. Miren hermanito, ese día fue un día horrible. Nosotros tuvimos aquí, salvamos esa cueva, mira, donde están los plásticos. Ahí metimos con los niños, pero viera cómo estaba el ruido que sonaba. Es horrible. Cuando salimos, perdimos toda la cosa, quedamos sin casa, toda la comunidad de Hualpacicza. Hualpacicza, una comunidad con al menos 1.776 habitantes. Toda una comunidad destruida tras el paso del potente huracán Iota. Nos adentramos un poco más al sur y llegamos a una comunidad llamada Prinzapolca. Las imágenes también son desoladoras. Necesita algo que venga del gobierno, que apoyen para limpiar el camino. Si no, ahí está, todavía nosotros no sé de dónde vivir. Está malo. Ni agua, no tenemos agua, no hay nada. Estamos, ese agua, yo sé que está malo, ese agua mal. Y ese está tomando, por eso los chavalos estaban con la dreja, todos enferman más. Los bodegas llevaron los tamaños y todo. Ahí está, ahí meternos, lo llevaron, ahora con quién voy a sacar pescado. No hay nada, nosotros con esos pescados vivimos. Ahora estamos en fila. La mayoría de habitantes que por fortuna fueron evacuados con antelación, están en Bilgüe, en los albergues. Los que se quedaron en sus comunidades fue para resguardar sus pertenencias. Ahora, todos solicitan pronta ayuda. Desde la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina, Huracán, también se sintió el dolor espiritual por el que sus hermanos de aquellas comunidades están atravesando, a pesar de que su segunda casa también hubo grandes pérdidas materiales y económicas. Desde un inicio, desde que se comenzó a escuchar la alarma del huracán, de las dos huracanes, las autoridades han estado en compañía con nosotros, nos han dejado, nos han dicho, incluso hemos hecho simulacros, nos han enseñado desde el aspecto espiritual, desde el aspecto cultural, de cómo llevar toda esta tragedia, lo que es la resiliencia. Nos dijeron cómo podemos nosotros restituir la parte espiritual. Nunca han dejado la parte espiritual atrás, siempre nos han llamado a lo que es la paz, la solidaridad, el amor entre compañeros y también siempre y cuando tener esa fortaleza espiritual. Las autoridades siempre nos han dado ese abrazo, ese amor que nosotros necesitamos como trabajadores de Huracán. La destrucción de Huracán motivó a todo su personal a trabajar para salir adelante de esta tragedia provocada por la Madre Naturaleza. En una semana reiniciaron las clases, aunque no habían las mejores condiciones que se diga, los alumnos solicitaban terminar su año escolar. Eso nos da seguridad que realmente no estamos abandonados, que nuestras autoridades se preocupan por el bienestar de nuestra comunidad universitaria, y sobre todo de cada uno de los trabajadores, alientándonos, dándonos fuerza y ese espíritu para poder levantarnos de las cenizas como la de Fena. Ahora para esta Casa de Estudios Superiores es meritorio levantarse y continuar construyendo las sendas de la autonomía desde la educación superior intercultural. Con imágenes de Gilberto Artola y Neylin Calderón, en Nauti Caribe, David Solorzano.